Tomando como ejemplo la segunda profesión de nuestro queridísimo compañero Tomás Hoyversus, le va a decir a todos los famosos que sean modelos, aunque sea por un rato. Pablo, Charry y modelo, tu experiencia haciendo fotos, unos movimientos, unas caras, una soltura, no me gusta hacer poses, no podría ser modelo en realidad. Estoy acostumbrada a estar en movimiento con la cámara y además a ignorarla. Hoy no me parece que haya hecho nada para decir qué bueno lo que hice. Serida ante todo. ¿De dónde viene esa sabiduría? De lo que ha pasado, Jimi, no te olvides. Que nos condenan. No, no, no. Soy tan bueno. Tú lo que hacés lo haces bien. Y mira, mira.